Profesor primeramente en la Universidad de León y luego en la Sorbona, Maurice Merleau-Ponty fue nombrado en 1952 titular de la Cátedra de Filosofía en el Colegio de Francia. Fue seguidor de la Fenomenología de Husser y filósofo de la existencia. Entre sus obras figuran Fenomenología de la percepción, Setido y sin sentido, La prosa del mundo, Signos, lo visible y lo invisible. Para hablar sobre Merleau-Ponty hoy está con nosotros Carmen López Sainz, licenciada en Filosofía, Sociología y Ciencias Políticas y profesora titular de Filosofía en la UNED. Autora de numerosos estudios en revistas especializadas y, entre otros, de los siguientes libros. La concepción de la dialéctica en Merleau-Ponty, Investigaciones fenomenológicas sobre el origen del mundo social, Dos filosofías del sentir, Merleau-Ponty y Zambrano. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Cómo se podría caracterizar la filosofía de Merleau-Ponty? Pues yo diría, sintetizando mucho, que es, ante todo, una filosofía antidualista y plural. Antidualista en el sentido de que intenta trascender todas las dicotomías en las que nos han formado a lo largo de toda esta tradición occidental, de la que participamos, indudablemente, dicotomías que caracterizan el pensamiento y la forma de entender el mundo, como, por ejemplo, la que existe entre el sujeto y objeto, entre Oriente y Occidente, entre alma y cuerpo, etc. Entonces, lo que pretende con esto Merleau-Ponty es dar cuenta verdaderamente de la riqueza de lo real, que no es dicotómico, que es mucho más complejo, y al mismo tiempo incluso quiere llegar a designar, a nombrar, eso que no ha tenido nombre en ninguna filosofía, dice él. Se podría decir, y se ha dicho que es una filosofía relacional, cuyo objeto fundamental es establecer relaciones para superar, como decíamos, esa tendencia dicotómica o dualista de nuestra tradición occidental, y como filosofía relacional tematiza el cruce entre culturas, que es verdaderamente el que conforma nuestra experiencia sin jerarquizarlas, es decir, sin establecer subordinaciones de unas culturas en relación a otras, etc. De esta concepción de la filosofía se sigue que el diálogo con Oriente no solamente nos abre a lo otro, a lo diferente, a lo exótico, tendencia con la que muchas veces nos aproximamos a lo diverso, sino que además esa apertura a Oriente nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, es decir, nos permite comprender mejor la civilización occidental de la que formamos parte, como realmente un cruce entre culturas, que es lo que ha sido. Desde la perspectiva de Merleau-Ponty, ¿es filosofía la sabiduría de Oriente? Merleau-Ponty solía decir que no hay una sola filosofía que contenga a todas las demás, a todas las filosofías. La filosofía entera se halla en ciertos momentos, y por decirlo así, de algún modo en cada una de las filosofías, en cada una de las sabidurías, porque la verdad, eso que solemos denominar también el todo, está siempre más allá desde el principio, pero está más allá como una tarea a cumplir, es decir, la verdad es algo que se va haciendo y se va haciendo en común. Esta tarea, la búsqueda de la verdad, no solamente se va haciendo en común, sino que además se hace interrogativamente, porque la filosofía para Merleau-Ponty es fundamentalmente interrogación. Por ejemplo, interrogación del pasado desde el presente, o interrogación de las otras culturas naturalmente desde la nuestra. Por eso dice Merleau-Ponty que entre nosotros y el pasado, al igual que entre nosotros y Oriente, en definitiva, entre filosofía y religión, necesitaremos cada vez aprender de nuevo a franquear ese hiato, esa especie de abismo, para volver a encontrar nuestra propia unidad, una unidad a la que siempre se accede de un modo indirecto, es decir, pasando por el rodeo del conocimiento de la diversidad y de las otras culturas. En definitiva, cada filosofía es necesaria para las demás y todas las tradiciones distintas a la tradición occidental, si nos hacen pensar, es decir, si nos plantean cuestiones, si nos interrogan, ya de algún modo pasan a formar parte de nuestra propia interrogación, y eso es la filosofía. ¿En qué consistía para Merleau-Ponty la historia de la filosofía? Si su concepción de la filosofía a la que acabamos de referirnos no era ni dogmática ni sistemática, tampoco podía serlo su concepción de la historia de la filosofía. En 1956, Merleau-Ponty dirigió una obra titulada Los filósofos célebres, la cual no pretendía ser ni una historia de la filosofía, ni una serie de retratos de los filósofos. Consideraba que el rigor de la primera, el rigor de la historia de la filosofía, no estaba reñido con la profundización en la vida y en la obra de los filósofos más relevantes, y por tanto quería compaginar ambas cosas. De ahí la organización a la vez temática y cronológica de esta obra que, como hemos dicho, tenía por título Los filósofos célebres. Los capítulos de la misma fueron encargados a especialistas de los distintos periodos de la historia de la filosofía, fundamentalmente a especialistas que no solamente se limitaran a repetir lo que los autores más representativos de estos periodos decían, sino lo que podríamos denominar especialistas o intérpretes críticos, en el sentido de que Merleau-Ponty estaba convencido de que no podía existir una coincidencia absoluta entre el filósofo y sus intérpretes futuros, porque no la había ni siquiera entre una existencia y otra, las dos eran igualmente irrepetibles. El objetivo de esta obra, por tanto, es mostrar que la historia de la filosofía no es solamente un recorrido por los hitos que se han considerado generalmente desde el pensamiento occidental pues los forjadores o de la filosofía, sino que pretendía describir y revelar, sintetizar e interpretar la pluralidad de las experiencias y de los saberes. En el fondo, esto era para Merleau-Ponty filosofía y por eso toda filosofía es sincretismo. Y en ese sentido, todas las perspectivas provengan de donde provengan, de Oriente, de Occidente, de las ciencias, de las ciencias naturales, de las ciencias humanas, convergen en una meta común que es la búsqueda de sentido, naturalmente con sus diferencias enriquecedoras y en constante diálogo con las otras ciencias y con los seres humanos. Esto es lo que podríamos decir que era la filosofía relacional de Merleau-Ponty y en ese sentido, esa historia de la filosofía plural de la que hemos hablado. ¿Qué puesto le concede Merleau-Ponty a las sabidurías orientales en los filósofos célebres? La primera sección de esta obra, a la que acabamos de referirnos, lleva por título El oriente y la filosofía, mientras que la segunda sección se denomina Los fundadores y ahí se refiere a Heráclito, a Parménides, etcétera. Esto nos da una idea de que, aunque este fenomenólogo incluía estos saberes en la historia de la filosofía, los consideraba propedéuticos, es decir, introductorios, preparadores, digamos, para lo que verdaderamente él considera que es la fundación de la filosofía, es decir, la filosofía griega, la filosofía griega que es la que verdaderamente nos ha legado, por un lado, los temas en los que seguimos reflexionando, pero también los antagonismos, los dualismos, esos de los que hablábamos antes y que son tan criticados por este filósofo contemporáneo, esos antagonismos que, desde la perspectiva de Merleau-Ponty, están en el centro, justamente, de los problemas que tenemos que continuar planteándonos. Por lo tanto, no se trata de eliminar los antagonismos, sino de seguir manteniendo esa tensión, que es la que verdaderamente define la realidad y, por lo tanto, la que debe recoger la verdadera filosofía. El pensamiento libre y la verdadera existencia, como decíamos, están hechos de estos antagonismos, de lo que él denominaba las relaciones entre filosofía y no filosofía. Merleau-Ponty es un filósofo que hace filosofía con la no filosofía, como no puede ser de otra manera, con lo pensado y también lo impensado, o, como él también gusta decir, con la filosofía y su sombra. Después, como Jaspers, Merleau-Ponty también, con su atención a Oriente, intentará un poco hacer surgir esa dimensión olvidada del Logos, esa otra dimensión, que, como digo, también forma parte del Logos, y al mismo tiempo es una dimensión que ha gestado, que ha conformado, una unidad con el origen de nuestra historia global y también de nuestra historia de la filosofía. ¿Cuáles son los filósofos célebres incluidos en esa primera sección? Está formada por dos apartados, el primero dedicado a dos filósofos indios, Buda y Nan Malbar, el segundo trata de dos filósofos chinos, Xiunzhe y Chuangzhe, a cargo de especialistas del Colegio de Francia en estas disciplinas. En definitiva, Merleau-Ponty inicia esta sección con un prólogo, que es el que más pistas nos da sobre esa relación de Oriente en Occidente, titulado precisamente El Oriente y la filosofía, y en ese apartado se pregunta, comienza interrogándose, si realmente toda esa literatura pensante le llama literatura, pero no literatura seca, sino literatura pensante, es decir, que piensa por sí misma, es consciente de que exigiría por sí sola un volumen entero, pero la pregunta que se hace es si verdaderamente forma parte de la filosofía. Y su respuesta es afirmativa, porque la filosofía se caracteriza por perseguir la verdad, y la verdad, como hemos dicho, es una tarea que se va haciendo, y está en la vida humana, y la vida humana es indivisa. ¿Es posible establecer una frontera nítida entre el saber de Oriente y el de Occidente? ¿Hay una filosofía pura que pertenezca exclusivamente a este último? Lo que Grecia aprendió de Oriente impide fijar una frontera nítida entre filosofía y no filosofía. Como hemos visto, el filósofo que nos ocupa, Merleau-Ponty, justamente hace filosofía de la no filosofía. Pero su meta no es disolver las diferencias entre ellas, acabar con las diferencias entre las culturas, sintetizarlas, sino mantener su tensión buscando, eso sí, lo común. Si pensáramos como Hegel, que solo tienen dignidad filosófica los pensamientos conceptuales, entonces, evidentemente, la sabiduría oriental solo sería una aproximación a la filosofía. En cambio, sería filosofía verdaderamente si extendiéramos esta a todos esos saberes, todas esas experiencias, e incluso sentimientos que están más allá de la forma conceptual. Pretendidamente, porque muchas veces este tipo de filosofías que quieren trascender esa racionalidad, podríamos llamar instrumental, se sirven de aforismos, se sirven de intuiciones y no de un razonamiento lógico al que estamos habituados, porque consideran que incluso establecer conceptos es un poco coagular la realidad y la realidad es móvil, es dinámica. Merleau-Ponty, particularmente, no está de acuerdo en absoluto con esa concepción de Hegel de que, en todo caso, estas sabidurías o estos pensamientos orientales serían el nacimiento del espíritu, con lo cual, no podrían ser considerados filosóficos porque no han llegado al verdadero desarrollo del mismo, se separaría completamente de él porque considera que todos los intentos humanos por conferir sentido a la existencia tienen cabida en la historia de la filosofía así concebida. Lo valioso para él del pensamiento occidental, evidentemente, es su trabajo sobre el concepto, su intento de conceptualizar la realidad, de pensarla, pero también ha comprendido que realmente el concepto no agota todo lo que existe, que lo que existe es mucho más rico. Por eso, él afirma que una cultura no se juzga tanto por el nivel de racionalización al que ha llegado, sino por el grado de su transparencia y la transparencia la entiende como la conciencia que también tiene de otras culturas. ¿Podrías referir otros puntos de confluencia de la filosofía de Merleau-Ponty y de la fenomenología de la existencia en general con el pensamiento oriental? En primer lugar, el tema del silencio. El silencio, en tanto constitutivo de lo que Merleau-Ponty denomina la palabra hablante, la palabra que no solo ha sido hablada, sino que todavía nos habla. Y no solo porque él le dé una gran importancia a la escucha, en tanto paso necesario para cuestionar la interrogación, sino también porque realmente el silencio es constitutivo del discurso escrito. Por ejemplo, pensemos en los espacios en blanco entre las palabras o del discurso hablado. También pensemos en los espacios de silencio que necesitamos para que nuestro discurso sea atendido. Y Merleau-Ponty valora sobre todo que el hecho de que ninguna doctrina occidental ha mostrado una coincidencia tan rigurosa entre el microcosmos y el macrocosmos como la que nos enseña la sabiduría china. Porque sus representantes no solo se interesan por la génesis intelectual del objeto como el pensamiento occidental, sino por evocarla en su perfección primordial. Y por eso estos autores no distinguen sus comentarios de lo que están comentando o lo que nosotros denominaríamos el significante del significado. Por otra parte, me gustaría destacar y con esto terminamos que para las sabidurías orientales hay problemas que se deben al dualismo en el que nos hemos formado como por ejemplo el dualismo yo-otro que es un problema constante que se plantea todas las filosofías occidentales que se precien. Bueno, pues para el pensamiento oriental este problema no existe porque en Oriente el yo individual está fundido completamente con el yo cósmico y no es que se confundan sino que según dice Merleau-Ponty el yo y el mundo surgen conjuntamente como si de un origen común como si se tratara de una bisagra que al mismo tiempo que los une los articula. En este sentido la búsqueda de lo originario de Merleau-Ponty también se correspondería con este tipo de pensamientos y me refiero al originario en su doble sentido en el sentido de origen cronológico y de fuente del sentido de lo que va a venir. Hasta aquí el tiempo dedicado a Merleau-Ponty muchas gracias Carmen y espero contar contigo para próximos programas. Muchas gracias. De Merleau-Ponty son estas palabras la relación entre Oriente y Occidente como la del niño y el adulto no es la de la ignorancia con el saber la no filosofía con la filosofía existe ya en las relaciones laterales de cada cultura con las otras y en los ecos que la una despierta en la otra.